Música Vamos a aprender como configurar nuestra cuenta de iCloud en nuestro iPad. Aquí como veis en el apartado de ajustes de iCloud podremos seleccionar que es lo que queremos sincronizar y que información necesitamos tener en este iPad o conservarla en la nube. Aquí como veis podremos activar o desactivar como queramos. Todo ello sin perder nuestra información ya que recordamos se almacena en nuestro espacio privado de iCloud. Aquí tendremos nuestra información y hacemos especial hincapié en las fotos en streaming los cuales vamos a poder sincronizar entre todos los dispositivos con nuestra ID de Apple establecida en ellos, los documentos y datos que actuarán de igual manera y también la función de buscar mi iPad con la cual podremos encontrar en todo momento nuestro iPad allá donde esté. Veremos también como podremos gestionar el almacenamiento o la copia de seguridad de todos nuestros dispositivos incluyendo por supuesto el iPad en el que nos encontramos. Podremos establecer que es lo que queremos incluir o eliminar de la copia de seguridad que el iPad va a hacer automáticamente cada vez que enchufemos a corriente lo dejemos bloqueado y conectado a nuestra red Wi-Fi. El solo realizará la copia de seguridad en iCloud sin que tengamos que preocuparnos. Lo activaremos y ya no tendremos que preocuparnos por la copia de seguridad ya que automáticamente el iPad lo hará por nosotros. Una vez que ya tenemos toda nuestra información sincronizada podremos tener todas las notas, calendarios, contactos y demás del mismo modo que podremos verlo en nuestro iPhone, en nuestro ordenador o en cualquier otro dispositivo asociado a nuestra cuenta de Apple. Todos los eventos por ejemplo de calendario que creemos a partir de ahora al estar asociado a ese ID de Apple como comentamos se va a ver de igual manera en todos nuestros Mac, iPhone, iPod Touch u otros iPods que tengamos. De este modo toda nuestra información estará no solo segura sino que sincronizada. Incluso con nuestra idea de Apple podremos acceder no solo a iMessage sino también a la comunicación de FaceTime de videollamada.